¡Hola amiguitos! ¿Os gustan las adivinanzas? Pues estad muy atentos y tratad de adivinar las que os voy a decir. Mil dientes bien en fila, agudos y cortantes que árboles robustos derriban al instante. ¿No sabéis qué es? Pues vamos a pedir una pista. Atento a la pista, se trata de una herramienta que sirve para cortar árboles. Mil dientes bien en fila, agudos y cortantes que árboles robustos derriban al instante. Ya lo sabes, ¿verdad? ¡Es una sierra! Vamos con la siguiente adivinanza. Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas y en cambio, cuando me tienen, me tratan siempre a patadas. Vamos a pedir una pista. La pista es la siguiente. Se trata de un juguete que se juega con el pie. Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas y en cambio, cuando me tienen, me tratan siempre a patadas. Ya lo sabéis, ¿verdad? ¡Es un balón! Vamos con la siguiente adivinanza. Aunque no soy importante, en la vida pinto algo, pero no podré trabajar cuando me quede calvo. Vamos a pedir una pista. La pista es esta. Se trata de una herramienta que sirve para pintar. Aunque no soy importante, en la vida pinto algo, pero no podré trabajar cuando me quede calvo. Ya lo sabéis, ¿verdad? ¡Es un pincel! Continuamos con otra adivinanza. Cómete la E y pon una A. Mírala muy bien y échala a volar. ¡Es una cometa! Vamos ahora con la última adivinanza. Tengo cabeza de hierro y mi cuerpo es de madera. Al que yo le piso un dedo, ¡menudo grito que pega! ¡Vamos a pedir una pista! Esta es la pista. Se trata de una herramienta que utilizamos para colgar un cuadro en la pared. Tengo cabeza de hierro y mi cuerpo es de madera. Al que yo le piso un dedo, ¡menudo grito que pega! Es un martillo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Solo tienes que hacer clic en el botón que aparece en la pantalla. ¡Hasta luego, amiguitos!